Ya es la última mesa redonda que hablamos hoy y tiene un nombre diferente, siempre, el ocio como herramienta terapéutica. Hemos cambiado un poco las tornas y me van a acompañar en la mesa Eva, sustituyendo a Asun, que se ha tenido que marchar, que es la representante de Cocenfe. Y Eva es un poco la responsable de comunicación de Cocenfe, que nos va a contar toda la experiencia de la Federación de Cocenfe, es la Federación de Discapacidad. Y llevan un programa de ocio desde hace años, muy individualizado, y creo que es una buena idea para coger ideas de ellos. Nos acompaña también Demetrio, que es ortopeda y enfermero de Sprinten, Burgos, y aparte también dirige el Club de Marcha Nórdica Walking de Palencia. Y nos va a contar también una experiencia de ocio que creo que os puede gustar, para que la conozcáis y os planteéis si queréis probar un poco ese tipo de ocio. Y luego también nos acompaña Marisol Escaño, que es la presidenta de la Asociación de Parkinson, de Nerviol y Baizábal. Y nos va a contar cómo su asociación ha basado muchas veces el tratamiento de los enfermos de Parkinson en el ocio. Y vamos a tener estas cuatro experiencias. ¿Por qué decidimos hacer esta mesa redonda? Que es un poco lo que me toca contar a mí. Llevamos varios años en la Asociación Parkinson Burgos, en que la mayoría de los socios nos decís que queréis actividades de ocio. Y los familiares nos decís a la vez, es que hay que dedicarles más tiempo de ocio. Y uno de los problemas que nos hemos dado cuenta es que muchas veces para vosotros el ocio es venir a las terapias. Y eso no es ocio, eso es obligación. Es un poco como el fármaco, el medicamento no lo tenemos que tomar sí o sí, y hay que mantenerse activo con una serie de tratamientos o de terapias sí o sí. ¿Y qué es esto del ocio? El ocio lo entendemos como algo voluntario y decidido por uno mismo. Vosotros tenéis que decidir lo que os apetece dedicar vuestro tiempo libre. No vale que sea un ocio impuesto. Y de todos los que estamos aquí en el salón, me imagino que tendremos ocios muy diferentes. A cada uno nos va a gustar una actividad. Y tenemos que intentar apoderar a realizarla. Realmente, nos hemos dado cuenta estos años que los pacientes de Parkinson os empezáis a aislar. Las personas que tenéis la enfermedad de Parkinson y muchos de vuestros familiares dejáis de ir a hacer actividades que os gustan por el miedo a que os dirán, por el miedo a que os vean, por el miedo a dar más trabajo, por el miedo a no poder hacerlo. Y muchas veces también porque hay una serie de estereotipos, porque me miran. Y este raro, ¿qué viene aquí? Molesta. ¿Pero a qué vendrá a estas horas aquí si es donde mejor estabas en su casa? Y vamos viendo que poco a poco se va favoreciendo un aislamiento social. Cada vez tenéis más ganas. O sea, tenéis menos ganas de salir de casa. Tenéis menos ganas de participar en actividades sociales. Ya sean en vuestro pueblo o en vuestra ciudad. Hasta incluso a veces hasta en la asociación. Si yo ya no puedo para esto. Y es malo que lo digamos uno mismo. Pero es más malo que el entorno de alrededor también lo digamos. Y muchas veces también los familiares, los cuidadores principales, acabamos diciendo ¿A dónde voy a ir yo con tu padre? O ¿A dónde voy a ir yo con tu madre? Mejor nos quedamos en casa. Y todo ese ocio se va perdiendo. Y nos vamos aislando. Luego viene la depresión. Luego viene también... Es que cada vez me cuesta más hablar. Si no sales a relacionarte con tus amigos, ¿cómo vas a hablar? Si es que cada vez me cuesta caminar, pero si ya no sales a darte los paseos diarios, con tus compañeros hasta Fuentes Blancas. Poco a poco vamos a terapias en las que os obligamos a hacer una serie de ejercicios, pero en el día a día vais dejando de hacer actividades. Actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales. Actividades como vestirnos. Si yo no me tengo que vestir para ir a tomar un vino al bar de la esquina con mis amigos, pues una vez que he dejado de hacer ejercicio. Si yo no voy al restaurante a comer, voy a dejar de usar los cubiertos. Si en casa todos sabemos que si me mancho un poco más o menos me da igual. Estoy en casa y tengo confianza. Nos dejamos de obligar. Poco a poco vamos limitando nuestras actividades. Y luego que a nadie nos gusta que cuando vamos a ver un partido de baloncesto nos miren. A mí me va a decir ver el partido de baloncesto y no llamar la atención. Y cuando noto 30 personas que se fijan mis ojos o sus ojos en mi nuca, me siento incómodo, me bloqueo y todavía lo llevo peor. Esa es una parte por la que vayan haciendo que nos dábamos cuenta que tenemos que trabajar un ocio diferente. Por eso, porque creemos que el ocio es un derecho. Es un derecho de todos vosotros, como enfermos de Parkinson y como familiares o cuidadores. Que los cuidadores también tenéis derecho a iros un día a hacer la actividad que os guste. No os tenéis que quedar en casa porque vuestro familiar enfermo quiera quedarse en casa. Cada uno tiene que seguir con su ocio, con su forma de divertirse. Es un ocio que es un derecho, hemos dicho, pero también es un libre. Como he dicho al principio, tenéis que poder elegirlo vosotros. A mí, que me manden pintar si nunca me ha gustado, no es ocio, no es divertido. ¿Qué cojones hago yo pintando? Siempre lo diré, que no me dejan decir palabras, siempre diré, los terapeutas, nos pasa muchas veces, voy a una residencia de ancianos y me ponen a pintar un dibujo de una princesa Disney. Yo con 60 años, yo me imagino algún día que llegaré a los 60 años, si me ponen a dibujar algo de Disney, pues digo, ¿qué carajos hago pintando esto? Igual me gusta pintar, pero me gusta pintar algo que yo pueda elegir, algo que realmente me gusta. Yo, por ejemplo, con los jóvenes que trabajan en la asociación, yo si les mando pintar, la mayoría dicen, no me apetece. Si les digo que hagan unas letras magníficas para dar visibilidad a Parkinson, tenemos personas que no se levantan de la silla, que se nos ponen de pie y están una hora entera pintando, porque quieren ayudar a la asociación. Eso es libre, eso se sienten útil, ¿vale? Es un ocio elegido por ellos. Es fundamental en la calidad de vida. Si cualquiera nos pensamos que vamos a estar todo el santo día en casa, encerrados, sin hacer nada, que nos divierta, vaya, perdón, pero vaya mierda vida. Al final todos buscamos algo que nos divierte. Cada uno puede ser echar la partida, puede ir a echar de comer a los patos, lo que queramos, pero al final siempre tenemos algo que nos gusta hacer y hay que mantenerlo y desarrollarlo. Y luego siempre nos enseña o nos provoca experiencias nuevas. El ocio es una de las mejores formas de tener nuevos aprendizajes. Nuevos aprendizajes que me van a venir bien a nivel motor, pero sobre todo también a nuestras capacidades cognitivas. El aprender a realizar nuevas cosas. Aprender a cocinar algo diferente. Aprender a pintar, aprender a trabajar marquetería, aprender un idioma. Hay multitud de opciones de idiomas, o sea, de opciones de ocio, pero siempre me van a mantener activo. Volviendo aquí, un poco a las opciones que hemos planteado, que era este que hemos llamado un pequeño club de ocio, que cogeremos ideas de nuestros compañeros, pero partiendo en cuatro líneas. Seguiremos trabajando el ocio terapéutico, que es un poco el que vemos que es necesario que llegáis en nuestras actividades, en los diferentes tratamientos o las diferentes terapias, que pueda ser entendido como ocio, que os lo pasáis bien y que os va a venir bien por los síntomas. Pero vemos también necesidad de empezar a crear un ocio familiar que demandan los cuidadores. Un ocio familiar en el que igual solo tienen que ir los cuidadores. Porque hay veces que también les puede venir bien para relacionarse entre ellos, para hablar, hasta poneros a parir alguno y poder soltar mucha carga emocional. Pero viene también bien poder mezclar a la familia con los enfermos haciendo un momento de disfrute. Una actividad intergeneracional muchas veces en la que varias personas de la misma familia puedan disfrutar e intercambiar experiencias. No en casa chillándose, pero te quieres poner bien la cazadora, te quieres poner bien el abrigo. No, disfrutar. Luego también un ocio asociativo en el que nos tendremos que dirigir tanto a entidades de Burgos como crearemos nosotros actividades en las que pueda participar cualquier persona de la asociación y cualquier persona de la ciudad de Burgos. Y nos dirigiremos también a entidades tanto públicas como privadas para intentar sensibilizar cómo pueden adaptar esas actividades de ocio que ya organizan en nuestra ciudad se puedan adaptar a nuestras necesidades de Parkinson, a los problemas que tenemos y que nos lo pongan un poco más fácil para poder utilizar o seguir realizando cualquier actividad de ocio. Jóvenes y mayores. Que no venga el día que yo no voy al cine porque en las butacas me quedo bloqueado. Si no conseguir hablar con el cine. A ver si conseguís una zona especial en la que pueda pedir yo esta butaca que tiene más espacio para sentarme. Y por último queremos encontrar un ocio normalizado. Que esto sería lo maravilloso. Que cada uno de los que estéis aquí el día de mañana que queréis hacer una actividad en Burgos podáis ir y que nadie os tenga que juzgar por hacer marcha nórdica, por hacer una ruta de senderismo, de montaña, por ir a ver un partido de fútbol. Sino que se vea normalizado. Que cualquier persona que tiene un Parkinson, que tiene una redicinesia, que tiene un bloqueo se le ayude en vez de llegar el día que dices ¿y este qué hace aquí? Sino que sensibilicemos a la ciudad de Burgos para que podáis participar en cualquier actividad. Que vosotros queráis o elijáis por vosotros mismos. Esta es la más difícil porque hay que convencer a mucha gente. Pero bueno, es uno de los objetivos que iría. Como he dicho antes, siempre vamos a mantener los cuatro principios de actividades inclusivas, entregadoras, accesibles y normalizadoras. Muchas veces siempre decimos lo de la accesibilidad que es para vosotros. Ya sabéis que en Parkinson, creo que más de uno ya lo habéis sufrido algún bloqueo y si no lo habéis sufrido en casa, esos bloqueos, esos momentos de frustraciones de la enfermedad hacen que podáis estar una hora disfrutando la actividad y a la media hora. Pues hay que conseguir crear esa accesibilidad de que elimina los momentos en espacios más abiertos o que cuando realicéis una actividad también tengáis la opción de descansar, de estar tranquilos. Buscar accesibilidad simple, estímulos visuales, estímulos auditivos, lo que haga falta. Y poder ir adaptando según qué actividad os gustaría hacer, ir adaptando con qué consejos o qué trucos podríamos generar para que podáis seguir haciendo esas actividades que tanto os gustan o que os apetece. Esta es un poco la teoría del ocio. Se ha empezado a hacer, se ha empezado a desarrollar sobre todo toda la parte teórica. Ya sabéis que en la selección actividades de ocio ya hemos hecho y seguiremos realizando. Y a partir de ahora nos gustaría poder seguir en estas cuatro líneas y con estos cuatro principios. ¿Qué necesitamos de todo esto? Aparte de las tres ideas que nos van a comentar aquí, necesitaríamos que los pacientes, los socios, los familiares empecéis a pensar y demandar qué os gustaría, qué os gustaría hacer, qué es para vosotros lo que os apetece hacer ahora y qué os gustaría tener mañana. Porque esto es un proyecto que nace ahora y que es el comienzo. Lo que vais a pedir ahora, la mayoría de las cosas os voy a decir, no se pueden hacer hoy, pero espero que mañana se pueda. Si no, los terapeutas, y yo incluido, voy a tener que pensar por vosotros. Si yo pienso por vosotros, estaré eligiendo mi ocio, lo que a mí me gusta hacer. Pero eso no tiene futuro. Porque como hemos dicho, el ocio tiene que ser algo de vosotros. Tenéis que coger por una vez ganas y decir, ¿y a mí qué me gustaría hacer? Cualquier locura vale. Ya os voy a decir que no a la mayoría, pero intentadlo. Cualquier cosa que queráis, decirlo, por favor. Porque si se puede o vemos la oción, se va a intentar. Esto es difícil. Pero tiene que partir de vuestras ideas, de lo que vosotros queráis. No me quiero alargar ahora mucho más. Luego abriremos también un turno de preguntas para que comenteis lo que queráis. Y ya os he comentado esta pequeña parte teórica. Ahora sí que me gustaría dejaros que va a seguir Marisol Escaño, que es presidenta de la Asociación de Parkinson-Nervión de Iberzabal, que como os he comentado antes, es una asociación que basa mucho más su intervención o su ayuda a las personas con enfermedad de Parkinson y sus familiares desde el ocio. Dan más importante al ocio, muchas veces, que casi que las terapias, por lo que he visto. Y realmente tienen proyectos muy bonitos y creo que podemos coger grandes ideas de ellos. Así que por ahora no me enrollo más y dejo la palabra a Marisol Díaz Escaño. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Bien, pues, como ha dicho David, la máxima en el ocio es el disfrutar del tiempo libre, pero siendo uno el que elige libremente y conscientemente lo que quiere hacer. En la actualidad, el índice de personas que pueden disfrutar del ocio es bastante alto, porque bien por la crisis socioeconómica o bien por encontrarse en una situación de discapacidad, dispone de muchas horas al día de ocio. De hecho, tenemos que los paseos están llenos de gente, paseando. Tenemos los realities que suelen promover, suelen mostrar aumentos de audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el ocio es algo que está instaurado ya en nuestra sociedad de una manera imprescindible. Para el afectado de Parkinson, por supuesto, mucho más, porque pasa de tener una vida laboral activa a de repente encontrarse que no sabe cómo ocupar ese tiempo. En el momento que entra en una asociación, la asociación le proporciona terapias para mejorar su calidad de vida, pero también es importante que le proporcione opciones de actividades de ocio. Nosotros, desde nuestra asociación, vemos esencial la necesidad de ofrecer estas actividades para que el afectado por la enfermedad tenga una mayor autonomía y se sienta que adquiere nuevas destrezas, nuevas habilidades. Necesita sentirse útil, tener igualdad de oportunidades pese a sus dificultades. El enfermo de Parkinson no debe quedarse en su casa encerrado sufriendo su sintomatología. Si tiene oportunidad de salir, tiene que salir y disfrutar de su tiempo libre, que realmente es lo que le va a dar calidad de vida y que realmente lo que va a hacer es que en sus síntomas no motores, como decía anteriormente Gruch, mejoren. La autoestima, la depresión, es un fiel compañero del Parkinson, es decir, tenemos que retirarla de nuestra vida. La apatía también es otro síntoma no motor que tenemos que intentar desecharlo. Mediante las actividades de ocio lo podemos conseguir. Son muchos los recursos que tenemos a nuestro alcance para ocupar este tiempo y desde nuestra asociación una de las actividades que más éxito ha tenido ha sido la actividad coral. Bueno, estas son nuestras letras. Estas letras las han hecho los afectados de Parkinson de nuestra asociación como una manualidad en terapia ocupacional. Bien, hablaba del coro. El coro es la actividad que más éxito ha tenido en nuestra asociación y ha sido la actividad coral, una herramienta terapéutica perfecta. Óptima para el cuidado de la voz, en primer lugar, para ejercitar la memoria, para el movimiento, pero a su vez nos aporta componentes, nos aporta a los componentes el desarrollar una habilidad que produce satisfacción, que eso es muy importante en el ocio, la satisfacción de lo que estás haciendo, sentirte a gusto con lo que estás haciendo, ser feliz. Además, crea un compromiso y un interés. Sentirse parte de un proyecto, ir a los ensayos, relacionarse con más gente, asistir a conciertos donde reciben el cariño del público y el reconocimiento a su trabajo y su esfuerzo. Hace que el usuario tenga la autoestima alta y no se hunda. Ocupar su tiempo y sentirse vivo, con ganas de vivir. Por supuesto, estas actividades, como he dicho antes, no se imponen. Estas actividades surgen. Surgen de una idea, de un terapeuta, o surge de la idea de cualquier socio de la asociación. Como, por ejemplo, la de escritura creativa. La actividad de escritura creativa, pese a las dificultades que presenta el enfermo de Parkinson en la escritura, muchas veces, le resulta casi imposible coger un boli. Para eso tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten hablarle a un ordenador y que transcriba lo que nosotros decimos. Además, la escritura creativa, perdón, aquí me he pasado, la escritura creativa ha sido, perdón, es que me he ido ahí, nos ha proporcionado la posibilidad de crear un concurso de relatos cortos y aquí tenemos una viva imagen de la felicidad que obtiene una afectada de Parkinson, dos afectadas de Parkinson, una dando un premio y la otra recibiéndolo por el relato que ha sido ganador dentro de la asociación. Este libro se publicó, está aquí y es un libro que además los dibujos y las pinturas están hechas por afectados de Parkinson. Son dibujos originales. Entonces, si es cierto que no vamos a poner a todo el mundo a pintar ni a cantar ni a escribir, pero son tres opciones que tienen. Pueden elegir alguna de ellas o ninguna. Luego, no hay que olvidar las nuevas tecnologías que se ha hablado aquí en las anteriores conferencias tan importantes. Aquí tenemos un grupo de personas que está aprendiendo el manejo de la tablet. No estaríamos en este siglo si no hablaríamos de ello. Hacemos cursos de manejo de las nuevas tecnologías, pero también hemos realizado con un programa virtual que se llama Virtual Ray la terapia, una fisioterapia, es decir, realizando mediante juegos, ejercicios que ayudan a mantener la musculatura óptima y a controlar el movimiento y el equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo de un socio que está interactuando con la pantalla, pero no sé si no he puesto otra, una diapositiva en la que se veía la pantalla. cualquier actividad se puede convertir en ocio o no, depende como cada uno la viva. El ir a nadar puede ser una actividad de ocio o puede ser una actividad de necesidad. En este caso tenemos también terapias como ir a la piscina que es una actividad lúdica, pero necesaria a la vez. O sea, que si nos tomamos las terapias como algo imprescindible porque nos hacen falta para la calidad de vida, está muy bien, pero también podemos combinarlas de alguna manera con ese aspecto lúdico. Las excursiones es una de nuestras máximas también para sentirnos activos, vivos, poder compartir con nuestros familiares, como ha dicho él antes, esos momentos de ocio que no quiere decir que ellos no lo tengan de tener por otro lado independientemente o nosotros sin ellos, pero si hay un momento en el que podemos unirnos y disfrutar todos juntos de esos momentos de ocio, eso no tiene precio. Comidas, excursiones, visitas culturales, tenemos que saber que la cultura es tan enriquecedor para la persona que se siente a veces desfavorecida y tiene que tener la igualdad de oportunidades que cualquier otra persona en poder tener acceso a lo que la sociedad le ofrece. La terapia ocupacional que realizamos en Parkinson, Nervión y Baizabal está encaminada a eso, al disfrute continuo de nuestro tiempo libre. También participamos en eventos y hacemos que el socio en todo momento se encuentre parte activa y, por supuesto, el deporte, el deporte vivido solo o en compañía, que es la mejor manera de vivir la vida, en compañía. gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por contarnos esta experiencia tan enriquecedora sobre vuestra asociación y los de Burgos, ya sabéis, cogéis ideas. Por cierto, las letras de ellos son más grandes, así que ir pensando hacerlas más grandes y, nada, vamos a dejar la palabra a Demetrio que, como os he comentado antes, viene desde Palencia, hoy está tomando la ciudad, los palentinos, y nos van a hablar de la marcha nórdica o Nordic Wilding Palencia y aquí un poco lo gestiona también Sprinten, que es un poco, es una opción de ocio que nos transmiten a la ciudad de Burgos y la están intentando potenciar y creo que puede ser muy útil para los enfermos de Parkinson o para los familiares a nivel terapéutico, pero es que, aparte, para disfrutar un ocio, como decíamos antes, un ocio elegido, libre y disfrutar de la ciudad y de tener relaciones, conocer nuevas personas y creo que os puede gustar. Así que, le cedo la palabra a Demetrio. Muchísimas gracias. Ni mucho menos gracias a la asociación y a Sprinten por brindarme la oportunidad y el honor de estar aquí porque he visto las ponencias anteriores de mucho nivel que yo soy enfermero de profesión y ejerciente y es verdad que toda la heterogeneidad que tiene la enfermedad tiene muchas dudas, pero yo creo que hay que ser optimista que es uno de los pilares de la vida, el optimismo. Yo he venido a contaros únicamente reforzando la idea que han manifestado ellos hacia dónde van no solo para los afectados de Parkinson's sino hacia dónde van los cuidados a las personas. Es decir, que es que ahora mismo hay un dilema en la sociedad de que lo sanitario ya está tocando fondo y tenemos que atender más a las personas. Hay una corriente nueva, la atención centrada en la persona, las historias de vida, cada persona es única e irrepetible, la dignidad. Entonces, yo creo que esto es un poco el foco más importante que unos bastones de Nordivoking o de Marcha Nórdica. Pero como me han pedido que hable de la Marcha Nórdica lo voy a relacionar con estos valores que yo creo que son la base un poco de nuestras vidas que es ser únicos y repetibles, ser felices y cada uno tiene que elegir la forma de ser feliz con su salud o su enfermedad porque desgraciadamente todos vamos a tener un tránsito en la vida de dificultades. Como enfermero que soy lo veo cada día y no nos va a quedar otra que empezar a acompañar a otras personas y saber cómo tenemos que gestionar nuestras propias vidas. La Marcha Nórdica es quizá un nombre más no voy a decir asequible porque seguro que mucha gente de vosotros sabe inglés y Nordivoking no es ni más ni menos que un nombre que una marca de bastones acuñó hace muchos años y además tuvo la torpeza de no registrarlo y es un nombre como muy polisémico que acepta muchas cosas pero que nadie sabe muy bien lo que es. Pues no es ni más ni menos que un caminar nórdico porque se descubrió en Finlandia en el año 1930 tiene casi un siglo de vida ya sabéis que todo lo que triunfa en el norte y en el centro de Europa viene como moda a los países del sur de Europa un siglo después o medio siglo después como moda y como verdadera revolución y yo creo que tenemos que ser un poco prudentes porque si os dais cuenta todas las respuestas que han dado los doctores anteriormente tienen siempre una fundamentación científica no tenemos que prometer a la gente cosas maravillosas sino dar alternativas. El nordivoking en España es un producto una herramienta fantástica desconocida por la población sana y muchas veces debemos de pensar muy bien lo que decimos antes a la población no sana yo no me gusta decir población enferma sino población no sana ¿por qué? pues porque si bien en Europa no hay discusión de todo esto en España no tenemos nadie ni idea de cómo podemos implementar buenos programas de salud de deporte y de ocio en población no sana entonces nosotros ya hemos hecho algún experimento nos ha ido muy bien porque hemos intentado de individualizar me ha gustado muchísimo lo que ha dicho el doctor no recuerdo el apellido las cinco P's eso me ha encantado esa precoz predictiva personalizada o sea eso sería ideal y efectivamente uno de los problemas que tiene la enfermedad de Parkinson es esa heterogeneidad y no poder personalizar bueno pues nosotros con la marcha nórdica vamos a intentar y de hecho lo llevamos haciendo en Palencia muchos años ya seis hemos llegado a casi cuatro mil personas somos gente normal pero nos dan las gracias por lo que hacemos lo que queremos es invitar también a otras ciudades y sobre todo a personas sanitarias deportivas tal pues que que se metan en este papel de ayudar a otras personas porque ser importante para otro es maravilloso la marcha nórdica es caminar con bastones pero es caminar con bastones unos bastones determinados de una manera determinada para conseguir unos beneficios que no se consiguen sin ellos porque si no pues en cierta manera estaríamos casi casi engañando a la gente es decir hay que hacer algo para conseguir algo que no se consigue es una actividad física y un deporte porque hasta hace poco solo era actividad física ya está aprobado por el Consejo Superior de Deportes y el deporte lo que da es un toque competitivo que a mi modo de ver no es por lo que debemos de pelear para el futuro es verdad que la competición gusta a mucha gente pero no creo que sea el fin de la marcha nórdica tiene que ser una actividad física totalmente inclusiva porque acepta muy bien a mucha gente de todo tipo y población sana y no sana es decir hay mucha gente sana que ha rodeado ha rondado ya por muchos deportes y que le han medio expulsado pues porque no tiene nivel físico no está en la élite y muchas veces pues porque para estar en la élite en la actividad física pues hay que estar muy bien preparado y prescindir de muchos vicios que también es una forma de vivir el comer y beber de vez en cuando lo que te apetece es casi casi incompatible con una actividad física de élite la actividad que nosotros desarrollamos es una actividad física regular tutelada y continuada yo creo que son las tres palabras que os aconsejo que tengáis en mente es decir las cosas esporádicas en nada en la vida suelen funcionar en cambio las cosas que se convierten en rutina yo creo que son las que interiorizas y las que con las que te ves comprometido y más si tienes una recompensa porque no nos equivoquemos que las personas nos movemos o por motivaciones o por emociones siempre queremos algo a cambio de lo que hacemos o si no que algo nos emocione pues hombre venir a decir que la marcha mordica emociona pues igual es un poco cursi pero es que es verdad es verdad porque la gente que participa tanto de población sana como no sana se siente importante se siente uno más luego peca con más confianza es decir que se toma una caña porque ha tenido ya la satisfacción de haber hecho ejercicio físico se socializa somos seres psicosociales o sea esto es evidente no necesitamos quizá tantos medios técnicos de los que tenemos y si mejores relaciones personales en esta sociedad tan no sé un poco rápida que hemos creado entre todos y si que parece que el Nordic Walking en otros países ha incluido a mucha gente entonces no entiendo por qué en España no tiene por qué hacerlo el nivel de exigencia de la marcha nórdica es un nivel que combina muy bien lo que en el mundo del acondicionamiento físico se llama el binomio esfuerzo-cansancio ¿qué quiere decir esto? que para obtener unas recompensas o una satisfacción importante no hay que hacer un esfuerzo muy suplementario al que hacemos caminando y luego desde el punto de vista no me quiero meter también en todo el tema de síntomas motores y no motores aunque creo que lo conocéis perfectamente es evidente hay muchos estudios ya en el extranjero hay nueve principales de Parkinson que tampoco he querido hacer yo creo que me echaréis aquí a patadas y os lo enseño hay conclusiones muy evidentes una de ellas es que es una herramienta muy importante para la seguridad del afectado desde el punto de vista de la prevención de caídas la seguridad y la confianza y el animarse a no quedarse en casa es decir también una de las cosas que pasa a las personas afectadas es que tienen miedo y el miedo pues hay que combatirlo pero si lo combates con recursos y con herramientas pues es más fácil aumenta la base de sustentación algo tan típico como ver a una persona mayor que en cuanto coge una cachava pues la abre un poco o da los pasos más cortos tiene un potencial enorme para el valor de la autoestima de las personas pues porque quien hace marcha nórdica o camina o hace una actividad física lo primero que hace es contárselo a su entorno porque he hecho esto porque he hecho lo otro y ahí es cuando empieza una persona a sentirse relativamente importante es intergeneracional ahora esto está de supermoda y es uno de los futuros de la atención es decir que actividad nos permite ir con tus nietos por ejemplo el pádel que es maravilloso pues por ejemplo no hay pádel en Francia y aquí ha triunfado pero hay que ser un buen jugador de pádel para jugar si no ya sabéis lo que si te llaman para jugar al pádel es que les falta uno eso es evidente a mí por lo menos me pasa entonces puedes ir con diferentes personas de niveles parecidos puedes regular la actividad puedes hacerlo al aire libre es aeróbico que es el consumo de oxígeno en célula puedes pararte cuando quieras es barato si llueve te metes en un sotechado y sales al rato o sea quiero decir que parece que invita a hacer cosas ¿dónde está un poco la dificultad? pues yo creo que en estadios avanzados de la enfermedad es decir hay que ser realista y no hay que engañar a la gente tenemos que usar la actividad física en edades tempranas pero no ya en población enferma en población no sana sino ahora mismo ya hay un convencimiento general en la sociedad científica que no tenemos que ir a un envejecimiento activo esto que ha estado en la OMS muchas veces sino hay que ir a un envejecimiento saludable porque no es moverse sino moverse de una manera eficiente que hagamos algo que aparte de que nos guste como personas nos dé un rendimiento y nos aporte beneficios porque la vejez nos está esperando con el garrote y es así sanos o no sanos con lo cual parece evidente que la actividad física es una herramienta troncal en cualquier población y en cualquier persona y en la persona afectada es una forma muy elegante y muy digna de combatir y conciliar la enfermedad porque tienes que echar el pulso a la enfermedad es así lo vemos cada día los sanitarios tenemos que dar malas noticias tenemos que atender muy malas situaciones pero el pulso hay que echarlo y yo os invito a que le echemos porque yo tengo 48 años y no tengo las facultades que tenía hace 10 o hace 20 y yo no sé si voy a tener parques pero yo sé que por ejemplo mi cuñado con 50 años se lo han diagnosticado hace 10 días entonces ¿por qué no lo voy a tener yo? y a lo mejor si voy bien preparado a lo mejor me tiene que ganar el pulso con más dificultad esto esto es el futuro de la atención porque España va a ser un país muy longevo con una esperanza de vida muy alta con una necesidad de cuidados muy grande y lo sanitario lo científico está tocando a su techo ojalá no porque todas las fármacos que hay en proyecto ojalá triunfen no en solo esto sino en el Alzheimer por ejemplo que es otra enfermedad con dificultad en el tratamiento pero tenemos que cuidar a las personas y una de las herramientas más bonitas que hay es que la gente se divierta sea feliz ande camine lea cante pero tenéis que elegir vuestras preferencias tirar bien el dardo a vuestras asociaciones y a vuestros entornos sociales y decirle lo que queréis hacer y el camino va a ser largo y a veces difícil pero el Nordic Walking no es ni más ni menos que una herramienta más yo creo que excelente demostrada a nivel internacional para muchas patologías personas con problemas de facitis plantar linfedema secundario cáncer de mama es terrorífico cuando lees todo esto hasta que punto unos simples bastones que me imagino me ha parecido hubiera un señor me ha parecido hubiera un señor allí con un bastón de tres tramos plegado y es de Nordic Walking usted que creo que lo usa habitualmente si lo lleva es que lo usa el fundamento técnico para que os quedéis con un dato del Nordic Walking es que es un deporte bilateral cuando ha preguntado una señora esa lateralidad pues un deporte bilateral con reparto de cargas ¿qué quiere decir eso? pues que no hay ninguna lesión asociada a la actividad porque la actividad compensa el ejercicio físico en bilateralidad en reparto de cargas trabajando tanto el lado derecho como el izquierdo y compensando cargas y esto pues hace que no te lesiones y que además no tengas casi ni agujetas no me quiero enrollar porque yo estaría aquí hablando horas pero es que soy muy pesado y no quiero quitar tiempo a Eva y a los demás así que yo os animo no solo a a ser felices sino a hacer deporte y cualquier opción es buena cualquier opción es buena esta pues que os voy a decir puede que sea la mejor pero aun cogiendo la peor será una buena opción muchas gracias muchísimas gracias Demetrio y la verdad que a mí sí que me parece una de las mejores opciones y creo que os puede venir muy bien así que iros pensando me imagino que tenemos unos palos que podemos verlo con un poco una pequeña presentación y nada vamos a seguir viendo otras ideas diferentes de ocio y COCENFE creo que siempre por lo menos COCENFE Castilla y León que es al que conozco un poco más se destaca por conseguir un ocio muy individualizado un ocio muy adaptado a lo que a las necesidades o a lo que quiere cada persona y nos va a comentar un poco este tipo de ocio o estas propuestas Eva que como hemos dicho antes es la responsable de comunicación de COCENFE así que os dejo con ella muchas gracias gracias David antes que nada disculpar a Asunción el Ordui la gerente de COCENFE Castilla y León me acompañó esta mañana y un tema urgente personal ha hecho que tuviera que volver a Palencia un tema médico de un familiar sabéis que estas cosas pasan y que lo primero es lo primero aprovechando que María Jesús me había invitado para estar aquí moderando un poco las mesas y llevando el tema de la comunicación pues Asun me dijo si total tú nos ayudas a contarlo cada vez que hacemos algo dije pues bien yo me quedo y os lo cuento así que con todo el respeto y esperando contarlo como debe ser contado os voy a hablar de algunas de las cuestiones que en relación con el ocio se hacen desde COCENFE Castilla y León antes de nada quiero decir a Demetrio que voy a probar porque claro después de esto estoy ya impaciente por probar que es una opción pero te diré David que esta opción y otras muchas que tendrás que decir algunos noes pues me agarro a las palabras que decía Ana esta mañana cuando estaba aquí en la mesa en la mesa en la que hablábamos de cuidadores que decía pues imposible yo creo que no hay casi nada así que yo estoy segura miro a este hombre y digo lo que le propongáis costará más o menos pero seguro que sale adelante ¿por qué? porque creo firmemente en algo que he escuchado decir a Marisol enhorabuena de verdad por vuestro proyecto eso que has dicho desde la pasión y desde el convencimiento que es no nos podemos quedar en casa esta probablemente es solamente una opción para una vez de vez en cuando que a veces estar en casa está bien pero solo cuando es elegido y cuando uno está en casa porque está bueno pues hasta saturado de hacer otras cosas cuando leía el otro día en el programa que ibas a hablar de ocio me acordé de un estudio que leí hace poco en verano que decía entre sus conclusiones que el ocio y la cultura tenían un impacto directo y esencial en la felicidad ¿quién ha dicho que porque estemos diagnosticados de Parkinson tenemos que renunciar a ser felices? yo os preguntaría ahora mismo la definición de la felicidad y probablemente nos podríamos embarcar aquí en un arduo y largo debate porque definir la felicidad es absolutamente complicado y complejo pero yo pienso que una de las formas de definir la felicidad es primero buscarla dentro de nosotros mismos y segundo vivir algunos momentos momentos no es más momentos que sean especiales únicos e irrepetibles y con eso no me refiero a grandes cosas a grandes planes me refiero a participar en un concurso de relatos a hacer un ratito de marcha nórdica a ir al cine o como decía David pues como no a ir a un restaurante tú decías nos dejamos de obligar yo diría tenemos que volver a disfrutar desde la sensación de que da igual la mirada nosotros hace poco en Concefe Castilla y León hicimos un un vídeo un vídeo en el que hablábamos de la mirada de la gente y de lo importante que es cambiar la mirada cambiar la mirada ante la discapacidad y ante la enfermedad desde Concefe Castilla y León el ocio se entiende como un indicador esencial de la calidad de vida y del bienestar y además se entiende como un derecho fundamental del que nadie debería haberse excluido sí que es cierto que ahora mismo hoy por hoy si miramos la realidad el ocio y el deporte inclusivo no están garantizados por quien deberían estar garantizados y por lo tanto las entidades las asociaciones tienen que hacer estos clubes de ocio estas propuestas para llevar adelante un derecho que como os digo es fundamental y que debería estar un poco más tutelado desde otros muchos lugares mientras esto no ocurra algo en lo que seguimos trabajando y por lo que seguimos peleando pues yo creo que es muy importante lo que se puede hacer yo cuando os hablo de cosas y os voy a hablar ahora de ideas que se han implementado en Cocenfe Castilla y León os hablo de personas con discapacidad física me da igual quiero que esto solo sea pues una forma de provocar provocar lo que os decía David que hagáis una lista de cosas que me apetecería hacer porque sí porque me apetece y a lo mejor parece una idea muy loca cuanto más loca mejor porque el cerebro de este hombre y el de todo su equipo se va a poner a trabajar mucho más activamente y el tuyo también tiene que estar activo yo os diría que por ejemplo desde Cocenfe Castilla y León se trabaja en una parte que sería todo el tema de turismo accesible ¿por qué? ¿os gusta viajar? ¿sí? ¿no? ¿a nadie de esta sala le gusta viajar? ¿conocer sitios nuevos? gente estupenda lugares maravillosos ¿a quién no? ¿y por qué tenemos que renunciar a viajar? pues muchas veces porque la accesibilidad es un a ver mi colega de Amusco es que estamos hoy muchos palentinos aquí Demetrio luego lo hablamos déjame que cuente esto del turismo accesible y luego lo hablamos y hasta invitamos aquí a todo el mundo a que nos vaya a Amusco bueno mientras Demetrio va viendo esa fotografía yo lo que os quería contar es que una una de las áreas de trabajo esencial de Cocence, Castilla y León es la promoción del turismo accesible ¿por qué? fijaros hay un estudio que publicaba la Fundación ADECO hace muy poco en la que se habla que hay unas posibilidades impresionantes de empleo dentro del marco del turismo accesible se habla de hasta más de 90.000 empleos posibles el turismo accesible por lo tanto es una necesidad un derecho y también una oportunidad y como tal lo vivimos desde Cocence, Castilla y León tenemos servicios de consultoría de accesibilidad universal para empresas formación también para empresas hacemos publicaciones como guías de lugares accesibles dentro de muy poquito el próximo día 30 de noviembre se va a presentar también una app sobre el camino de Santiago sobre la accesibilidad en el camino de Santiago lo vais a tener ahí hemos hablado a lo largo de todo el día de la fascinante posibilidad que nos da la tecnología bueno pues aprovechemos esa tecnología pongámosla a nuestro servicio pero aparte de todo esto y de lo que os decía de todo el turismo accesible y de la necesidad de que no perdáis la bueno pues esa magia que da el viajar el conocer sitios nuevos y que se busque la información y podáis encontrarla para acudir a sitios accesibles tenemos muchos servicios de ocio inclusivo por ejemplo os cuento un grupo de teatro lleva funcionando dos años son tan fantásticos que ya se han convertido en un grupo amateur y lo que antes era pues como casi bueno pues hagamos teatro un poco para nosotros se está convirtiendo en el germen de algo que yo no sé donde vaya esta gente pero os puedo asegurar que es fantástico el grupo de teatro funciona a tope al grupo de teatro le unimos clases de baile durante todo el año me da igual como bailéis os puedo decir que yo soy arrítmica bailo fatal pero si me veis por ahí me veréis bailando ¿por qué? porque tenéis que miraros a vosotros mismos de otra manera ¿qué es la vergüenza? ¿qué es la timidez? ¿qué es el me están mirando? pues eso solamente es una corta pisa una barrera que nos ponemos nosotros a nosotros mismos y que al final ¿sabéis lo que hace? nos impide disfrutar de cosas estupendas que miran que miren que bailo mal pues muy bien pero me divierto y además me encanta así que hagamos todas esas cosas sin ponernos nosotros más barreras de las que ya existen en el día a día y en la propia sociedad os animo a hacerlo las clases de baile son fantásticas salidas excursiones Marisol lo decía sigue siendo una de las cuestiones fundamentales y me parece que de esas David vas a tener que montar unas cuantas pero además en este en este punto en el tema de las salidas de las excursiones lo que se hace también es excursiones y salidas para familias y para cuidadores a veces solo ellos y a veces mezclados y funcionan de maravilla las unas y las otras los sitios se consensúan se busca evidentemente sitios donde la accesibilidad esté garantizada y además se hacen salidas extraordinarias por ejemplo alguien propone oye hay un espectáculo musical pues no sé que he leído yo el otro día que van a estrenar Anastasia un nuevo musical en Madrid y alguien dice bueno y otro dice ¿por qué no? pues apuntaros siempre al por qué no ¿por qué no? es posible salidas extraordinarias me da igual nosotros hemos ido a parques temáticos parques de atracciones hemos hecho fiestas hasta donde no os podéis llegar a imaginar espectáculos musicales se puede no solo se puede se debe programa de vacaciones a través de Cocenfe y financiado por el Inserso hay salidas de termalismo turismo activo de interior de playas de islas bien un programa ya más conformado el programa de vacaciones os decía antes que tenemos un derecho que es el derecho al ocio y al deporte inclusivo pero esto de momento cogía un poco nosotros hemos conseguido hacer programas de golf adaptado funciona muy bien jugamos al golf todas las semanas senderismo adaptado por espacios naturales y rutas con Yolet cuando no se puede pues se busca la manera de poder se compró no sé si habéis visto alguna vez una Yolet es como una silla explicado de una forma muy burda los especialistas lo explicarían mucho mejor pero si hay que conseguir un elemento para que una persona que no tiene ningún tipo de movilidad en su cuerpo pueda darse un buen baño en el mar se busca esa silla o ese sistema adaptado para que esa persona pueda disfrutar y se puede y se consigue cuesta más o menos pero se hace por lo tanto hemos hecho actividades deportivas como participar de forma adaptada en el descenso del DEBA tiro con arco tirolinas piragüismo actividades diversas sí que os tengo que decir que en Palencia tenemos la suerte de contar con un espacio deportivo que se llama La Roca que es un espacio totalmente adaptado que no sé si tenéis algo parecido en Burgos pero también os digo que Palencia lo tenéis aquí a tiro de piedra que puede ser algo extraordinario pues sí pero probablemente también podíais participar o hacer alguna propuesta de este tipo Petanca ya os lo he contado y además hicimos hace pues yo creo que la inauguramos hace como cuatro años no teníamos dinero pero queríamos hacer una escuela de carrovelismo no sé si sabéis lo que es el carrovelismo el carrovelismo es como hacer Windsor pero en una especie de bueno tengo un vídeo que luego si me lo ponéis por ahí lo vemos imaginaros unas velas lo único que tú necesitas es los carrovelas y una esplanada muy grande es ideal por ejemplo hacerlo en una playa nosotros tenemos una esplanada inmensa en Palencia donde hacemos carrovela no hace falta y os va a sonar muy bestia que casi no hace falta ni que puedas mover ninguna parte de tu cuerpo el viento lo hace todo se puede hacer acompañado cuando tu movilidad es muy muy reducida y te va a dar la sensación de que estás volando yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración de la escuela de carrovelismo de Cocenzo la que montamos en Palencia me fui a mi casa con la piel de gallina porque vi las reacciones la cara las sensaciones la experiencia de mucha gente y os puedo decir que tengo todavía algunas de esas imágenes grabadas en mi cerebro Dalia continúa sin analizar que no pasa nada que Asun me ha dicho que esto está bien y quiero que compartamos un momento aunque sea la experiencia de estar montado en un carrovela os decía que claro un carrovela cuesta dinero bueno pues nos pusimos lo digo porque como tenéis una presidenta que es especialista en pedir muy bien María Jesús pues nosotros también nos fuimos a Madrid hablamos con la Fundación Renault conseguimos que nos financiaran los carrovelas siempre es más fácil quedarse en casa diciendo ay esto es que será tan difícil pues será un reto será un reto movámonos pero creo que aquí en Burgos de eso no tengo que daros lecciones porque ya las tenéis aprendidas creo que si pasáis escuela de carrovelismo veis ahí el tercero de la segunda fila ahí perfecto a ver si podemos ver nada dura un par de minutitos para que veáis lo que es una promovemos el deporte inclusivo entre las personas con discapacidad física ofreciendo oportunidades para que cada persona pueda incorporarse a la sociedad de forma activa con la colaboración de la Fundación Renault hemos puesto en marcha en la provincia de Palencia la primera escuela de carnovelismo para personas con discapacidad en nuestra comunidad es una pasada alternadina mucha alternadina se sacia de libertad y de volar me da la capacidad de salir de conocer gente y de abrirme a la gente un deporte sin barreras un entorno sin diferencias cuyo punto de partida y destino último son el disfrute del ocio y el deporte para todos esto es un estímulo total de todos los días yo siempre he sido deportista y siempre diré que si no llego a haber hecho el deporte que hacía antes después de mi accidente probablemente estuviese muerto a la pequeña venga Oscar vamos a ver si le coge un huevo otra vez a la pequeña ¿Perdón? Esto está hecho en Palencia, esta escuela de carrovelismo, que es la escuela de carrovelismo en Palencia, en la capital, sí, en las afueras. Ya te diré dónde es un alto porque lo único que necesita esto es mucho viento. Bueno, es una opción, existen muchas. Yo lo único que quiero hoy provocaros es pensar y pensar que todo lo que tenga que ver con el ocio será algo positivo y será algo que al principio puede parecer complicado, pero probablemente será factible. Y sí que me gustaría acabar hablándoos de actividades de sensibilización y de visibilización, porque antes en la mesa de cuidadores hablábamos de que todavía el Parkinson sigue siendo un gran desconocido a nivel de la sociedad. La discapacidad física también, en menor medida, probablemente, pero también sigue siendo un gran desconocido. En Concefe Castillo no hacemos actividades de sensibilización y de visibilización, como por ejemplo compartir mucho rato con los escolares, incluso a nivel deportivo. Jugamos con ellos en baloncesta, en silla de ruedas. De alguna forma, yo os propondría, yo soy periodista, entonces me sale el momento de formación profesional total. Que os pregunten. Fijaros, yo hago todos los viernes, mañana tengo todos los viernes un taller con niños. Es un taller de educación de inteligencia emocional. Y lo que tengo son niños desde 7 hasta 11 años. Un grupo súper heterogéneo en el que vamos a hablar de nuestras cosas. Y en el que, entre otras muchas cosas, llevamos de vez en cuando gente, una persona sorda, hemos llevado una persona que no ve, hemos llevado una persona con discapacidad. Le ponemos allí y le hacemos preguntas. ¿Nos podéis imaginar las preguntas que hacen los niños? No hay que tener miedo a ninguna respuesta. Cuando los niños entienden lo que ven, serán adultos que entiendan lo que ven y que además sepan cómo actuar delante de ello. Muchas veces actuamos muy mal delante de enfermos o con gente con algún tipo de discapacidad. No por maldad. No sé si es la palabra. Es por desconocimiento. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo trataros. No sabemos. Y a veces nos pasamos tan devueltas que os hacemos sentir fatal. Esto a mí me lo ha enseñado el trabajar directamente con la discapacidad. El desconocimiento es probablemente el peor compañero de viaje. Y todas las actividades de sensibilización y de visibilización que se os puedan ocurrir, bienvenidas sean. Hace tres años yo tengo una empresa de comunicación y por otras circunstancias tuve un encuentro con la Asociación Española de Puzzles. Y encontré una gente maravillosa que siempre está dispuesta a hacer cosas. Bueno, pues sentada con la gerente de Cocenfe le digo Oye, si hacemos algo con los puzzleros. Dicho es el cariño. Una banda de frikis maravillosa. Hagamos algo con los puzzleros. Oye, ¿y qué hacemos? Pues mira, ellos llevaban mucho tiempo pensando en hacer como una prueba combinada. El hacer una prueba intelectual y una prueba física. ¿Qué es? Un puzzle cross. Pues ahí está. Debemos ser el primer puzzle cross del mundo. Pero vamos por la tercera edición y siempre agotamos las plazas. María Jesús estuvo hace poco. Nos fuimos a pedir ayuda por todos los lados. Y al final acabamos en un pueblo fantástico de Palencia que se llama Paredes de Nava. Allí metemos como a 200 personas con y sin discapacidad en un centro de interpretación que era una antigua iglesia maravilloso. Primero tienen que hacer un puzzle de 200 piezas. Y después hacen un recorrido de 5 kilómetros. Cada uno como puede. Me da igual corriendo, que andando, que... Como sea. Es una prueba combinada. Pero por encima de eso, de verdad me gustaría que algún día pudierais ver lo que es la jornada de convivencia. O sea, hay parejas mixtas. Una persona con discapacidad y otra sin ella. Hay algunos que van a competir y al final se olvidan de que están compitiendo y acaban tirando de una silla de ruedas. Es simplemente una actividad de visibilización. El premio es estar. No hay más premio que ese. Y sobre todo el premio es la convivencia. El vivir allí. Luego nos hacemos una paella. Nos hacemos una gincana por el pueblo. Y volvemos a casa en Lomaos. Y felices. Y felices. Son solamente algunas de las cosas que se hacen. Que hacemos en Cosenfe, Castilla y León. Hablo de Cosenfe, Castilla y León como si fuera mi casa. Me voy a permitir que haya estado hablando todo el rato en primera persona. De lo que ha contado Marisol me parece estupendo todo. De lo que ha contado Deme me parece otra opción fantástica. La cosa es hacer. La cosa es no quedarse. Volvemos al inicio. En casa no. En casa no. Así que David, si alguna idea os sirve, bien. Y si no, pues a pensar. Muchísimas gracias, Eva. Y estoy convencido de que de las ideas bastantes cogeremos y esperemos que esto sea el inicio de un proyecto bonito. Que por ahora le vamos a llamar al Club de Parkinson de Ocio. Y a ver si el próximo año podemos presentar algo que hayamos hecho diferente. Sí que antes de acabar, yo es que veo aquí los palos, así dichos, y sí que... Bastones. 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 Parece que damos palos a la gente. Los bastones. Y sí que le voy a pedir a Demetrio, antes de abrir el turno de preguntas, que nos explique un momento cuál es el uso de los bastones. O muy bien, por qué hay que utilizar dos. Que creo que también muchas veces es importante que siempre solemos usar solo uno. Y que nos cuente un poco. La teoría, por lo menos. Y así se puede ver un ejemplo práctico. Sería maravilloso. Y luego abrimos el turno de preguntas, si os parece. Por atender al señor que nos ha pedido... A mí, aparte, me he hecho partícipe. Así que esto es una foto del año 59. Esto es un objeto de reminiscencia, ¿eh? O sea, total y absoluto. Y si no me equivoco, es un club de atletismo en el que usted participaba con el número 55. O el 55 o el 52. Es abajo, ¿eh? ¿Usted quién es? El número de reminiscencia, como los todos. Claro, por eso dudo yo quién es. Bueno, pues, esto es un ejemplo de... Yo creo que esto es un ejemplo claro de que a la gente le gusta ser importante. Entonces, esto me imagino que lo lleva usted habitualmente. O lo ha traído expresamente para enseñárnoslo. No, es que tengo que conocerlo. Bueno, pues, yo creo que esto, que es del año 59, fue el inicio de los deportistas en España. Casi, casi, ¿eh? Bueno, después de hacerlo, en ese campeonato corre yo y él se lo cance. Santander era la madaleta. Este hombre va a hacer marcha, Nordica, así que ponte. Bueno, pues, os cuento... Gracias. Os cuento brevemente, que no es tan sofisticado como parece, el bastón de marcha nórdica tiene varias peculiaridades. Una es su peso muy ligero. Porque muchas veces la herramienta deportiva no invita a practicar deporte. Solo la canasta de baloncesto, si está a 3,05, si es que eso está altísimo. O sea, es que... Entonces, esto parece que te lo pones un poco en la mochila o en el coche, es manejable, pesa unos 195 gramos, es telescópico, es decir, que puede adaptarse a diferentes medidas. Porque la altura del participante tiene que ir en consonancia a la altura del bastón, más concreto al revés, el bastón a la altura del participante. Hay que fijarlo para que es seguro. Es decir, que es una herramienta sencilla. Como peculiaridad, tiene una pieza que es lo que me ha parecido ver al señor, porque es que me gusta ver bastones de Nordic Walking por la calle. Porque a mí una de las cosas que me ha gustado es que en Palencia, aunque la gente no venga con nosotros, hace marcha nórdica. Es decir, que hemos creado un poco... Como lo dicen, trending topic, ¿no? Dicen eso... Es decir, que estilo. Y eso es bueno. Tenemos una cierta labor también de divulgación. Bueno, pues esto es una pequeña pieza que se llama dragonera. Si habéis hecho tirado con arco, también creo que se llama a esta pieza dragonera. Y esto no es ni más ni menos que un punto de anclaje, tienen dos letras, la R y la L de R y LEF, un punto de anclaje entre la mano y el bastón. De tal manera que te permita hacer un movimiento más o menos mecánico y puedas familiarizarte un poco con el bastón. Sí que es verdad que hay muchos bastones que no tienen esta pieza, que no son malos, pero que son de simple apoyo. Es decir, que te apoyas en el suelo y, bueno, pues es una ayuda técnica y están bien. Los bastones son eternos. O sea, es decir, que no... Pero que no es necesario muchas veces comprarse ni el mejor bastón. O sea, que cualquier bastón es similar, que dura toda la vida, que es un amigo. No sé si... ¿Os fijáis qué hacen las personas ciegas? ¿Qué hacen las personas ciegas? Al final, guiarse, hacer ruido. Pues esto es lo mismo. Al final, esto es una pequeña guía, pero para personas sanas. Porque hay gente... Me ha gustado mucho lo que ha dicho Eva, que soy un poco descoordinada, porque cuando ves a gente andar con bastones y no sabe y se les ponen nerviosos, es porque nunca hemos caminado con bastones hasta un día. Es decir, que la bilateralidad no es... Antes han comentado, no lo han profundizado, pero somos lado dominantes. Tenemos una lado dominancia muy marcada. No es fácil manejar las dos piernas y los dos brazos. Y el bastón, a medida que te vas familiarizando con él, te ayuda bastante. Por supuestísimo, la idea es que lo toquéis, lo veáis. Estos son unos bastones de niño que también tenemos, aunque no es una población... Ay, perdón. No es una población, porque los niños lo que les hay que... Yo creo que lo que hay que hacer es que corran, que salten, que ya tendrán tiempo de pararse. Y luego estos bastones, que es verdad que son únicos en España, porque me empeñé yo un poco en ello. Fijaros que en Suecia el Nordic Walking tiene casi un siglo. Y esto lo inventaron unos chicos estudiantes suecos y se lo vendieron la patente a una empresa de allí. Es un bastón que, como allí ya están, pues hartos del Nordic Walking, perdón, tiene en el interior un muelle. Y este muelle hay que vencer la resistencia. Esto está muy bien para dos perfiles. O bien para perfiles más deportivos, o bien para personas que no pueden caminar durante mucho tiempo y lo pueden hacer en estático. Es decir, hacer movimientos de fuerza resistencia, igual que hay las cintas elásticas y todas estas cosas, pues combinar trabajos más bien cardiovasculares, porque la tonía muscular, todo lo que se ha dicho de la cadena paravertebral, de la dificultad que tiene la persona afectada, pues al final tenemos dos opciones. O dejar que eso evolucione o intentar contrarrestarlo. Yo estoy operado dos veces de una rodilla, de una tría de la mentosa, y a mí ya me lo dijo el traumatólogo. El día que dejes esa rodilla de moverla, se te va a bloquear. Y no sé si por eso yo creo que fue una de las razones por las que busqué una actividad propia de mi edad y de mi condición física, pero que sí que es verdad que hay en el mercado opciones más que suficientes para ubicarse. Yo creo que hoy en día vivimos en la sociedad de la oferta. Hay de todo, de todo. De agua, de tierra, de mar, de aire, carrobelí. Es que hay de todo. Es que hay que posicionarse. Entonces, esto, pues claro que es una opción fantástica, porque yo creo que al afectado de Parkinson le da bastante seguridad. Pero, al fin y al cabo, yo creo que tenéis que elegir una opción en la que os sentáis a gusto. Y yo creo que esta lo cumple. ¿Queréis tocarlo? ¿Lo pasamos? Sí, sí, da un paseíto por aquí. Sí, claro. Eso es lo que me temía. Bueno, pues voy a hacer una cosa, porque me imagino que vais a… Bueno, hay una regla más o menos genérica, que el bastón se coloca multiplicando tu estatura por 0,70. Yo más o menos ya lo tengo, y es a 1,20, aunque yo lo suelo poner un poco más alto que mi estatura. Bueno, pues para no hacer daño en el suelo, y como me lo sospechaba esto, he traído… A ver si lo tengo. El bastón se puede usar tanto en césped como en tierra, en caminos o en asfalto. Yo creo que en vuestro caso es una opción muy interesante el asfalto, primero porque os da más seguridad que la tierra, que al final es muy pedregoso, y sobre todo porque puede salir de casa. Ahora, mirad, cuando en Palencia la gente empezó a vernos con bastones, se burlaban de nosotros. Lo que pasa es que burlarse de 4.000 personas ya es difícil. Ahora ya no se burla gente, porque sabe que han ido por ahí 4.000 personas. Pero ¿qué hicimos para dar visibilidad? Pues yo creo que Eva se acordará participar en la San Silvestre, porque la San Silvestre, la carrera de 31 de diciembre, es la segunda más importante de España, después de la Vallecana. Entonces, si pedimos permiso al ayuntamiento, hicieron una modificación en el reglamento para dejarnos participar. Tuvimos que salir los últimos, obviamente, porque si no los corredores nos atropellaban. Y ver a 60 personas por las calles de Palencia, que lo ven, pues 15.000 personas, pues dicen, pero oye, es que estos andan, es que esta gente anda, es que estos los bastones, que no es para la nieve. Entonces, bueno, pues para que os quede una idea sencilla, bueno, esto, la ventaja que tiene es que dando a este botoncito naranja, que no es el freno, esto no nos lo podemos quitar con facilidad, pues para beber agua, entonces es bastante cómodo. Entonces, el sentido de todo esto, el sentido de todo esto es, primero, competir a los ríferos en cuadritos, que es bastante interesante. Es decir, solo, por alguna dificultad, solo el hecho de tener dos puntos más de apoyo, aunque la técnica no sea muy buena, porque la gente, la tendencia que tiene es a colocar los bastones en una posición de la actitud pública, que está bien, que está bien, y para una persona que tenga dificultades está bien. En cambio, en los ríferos, lo que procuramos es hacer una marcha impulsada, es decir, hacer una transferencia de carga del suelo al tren superior, sería algo así. Claro, una persona que está sana, joven y tal, pues para ti que invita a ser una actitud, pero una persona con alguna afectación o con mayor edad, ¿qué tendría que hacer? Pues hacer un gesto, pues más rápido. Incluso, si este, no sé si os dais cuenta que en la nación del bastón, ¿qué hace? Impulsar. Impulsar. Por pura física, un eje se desplaza mucho más y el apoyo es posterior al mismo. ¿Qué quiere decir? Que este gesto es el que no solo me estabiliza, sino que me impulsa. ¿Y qué te hace la zancada? Ampliarla. Creo que sabéis perfectamente que una de las características de la más cercana es la pisada heterogénea y la zancada acortada. Me parece evidente que aquí lo que te están empezando a pedir es que modifiques tu catona de caminada. Todas las personas con el tiempo, aparte de que bebemos agua en el disco interrentebral, tendemos a qué? A mirar al suelo, a ser buscadores de setas y a agachar el bastón, al ser el bastón atrás, que lo voy a entender. ¿Qué ha tenido? Pues se dais cuenta que si yo pongo el bastón en esta posición, me caigo y se la pongo en una posición posterior... Por ejemplo, le voy a pedir, por favor, si quiere, que lo haga usted y no ponga el bastón delante, lo que te pone detrás. ¿Sabe atrás? Pues sí, eso es cuarto de caja. Gracias. 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 De cuenta que cuesta la coordinación, ¿no? No mira el suelo. No mira el suelo. Y ahora camina arrastrando. No lo levantes, arrastrelo. Es como la vía de la persona ciega que arrastra el bastón y vas arrastrándolo. Ya interioriza más. Una vez que ya sabes arrastrarlo, tienes que clavar, hacer una fuerza. Ahí lo que está con la dificultad. Yo creo que desde el punto de vista de la seguridad y la confianza, es bestial. Luego ya, el gran número de intensidad que uno pueda dar, yo creo que es... Con eso, con eso, en un año, creces 10 centímetros. ¿Tú sabes cómo va? ¿Tú sabes cómo va? Tenías una pinta buenísima. Vamos, tenías una pinta. Eso yo lo voy a hacer para crecer. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Sobre la visibilización de la gente con Parkinson, me gustaría decir que la mayoría, cuando le pregunto a uno, reconoce a una persona con Parkinson, todo el mundo se relaciona con gente mayor y que tiene temblor, el típico persona mayor con temblor, y estamos un colectivo, bueno, yo ya desde que me diagnosticaron en el Parkinson, han pasado 20 años, pero estamos ahí un colectivo de gente menor de 40, yo ya tengo 50, ya no he entrado en ese colectivo, pero que también es otro colectivo a visibilizar porque es un grupo de gente que tiene otros problemas laborales de familia, de hijos, y bueno, era un comentario. Bueno, creo que sí que tienes bastante razón en que hay unos estereotipos que la mayoría de los enfermos de Parkinson tiemblan y que muchas veces nos vamos a que los enfermos de Parkinson solo son personas mayores. En Parkinson Burgos, y una de las ideas cuando nació el club de ocio es por este motivo, porque cada vez tenemos más pacientes o más socios que son jóvenes, como dices tú, empezar con 40 años, con 50 años, que es una realidad muy diferente. Hay unas necesidades diferentes, como ha indicado muy bien antes Marisol, también hay algunos momentos, claro, dices, cuando dejas de trabajar porque no puedes seguir trabajando con 40 o 50 años, ¿qué hago con mi tiempo libre? El poder enmarcarlo. Queda mucho trabajo por hacer esa campaña que decías de sensibilización, de dar a conocer qué es la enfermedad de Parkinson, cuáles son los problemas y cómo os podemos ayudar y cómo os puede ayudar la sociedad. Es ese punto en el que queremos hacer hincapié en la sensibilización. La primera vez que fui a la asociación en Marte y no volví en cuatro años, porque llegué ahí y dije, la persona más joven que me encontré era de la de mi padre. Y entonces dije, ¿qué hago yo aquí con él? Sí que es verdad que antes yo también cuando empecé en la asociación había personas muy mayores. Hoy en día ya hay demás de todas las edades, pero esto es lo bonito del ocio, es que también igual en terapias es más difícil que puedan realizar la misma terapia una persona de una edad avanzada y una edad joven. Pero sí que es verdad que en actividades de ocio, ¿por qué no vamos a poder hacer actividades intergeneracionales que puedan colaborar de diferentes edades? Se nos va el tiempo. Se nos va por todas partes el tiempo y veo la cara de María Jesús. Y luego seguiremos hablando de los bastones y de lo que queráis, ¿vale? Pero hay que clausurar porque viene el coro ahora y hay que ponerle también ese último momento de ritmo musical. Aunque creo que David ha prometido también establecer un contacto con los responsables de la marcha nórdica para que se puedan hacer con Sprinter una jornada en la que tengáis toda la información, podáis probar, preguntarles, repreguntarles y hacer todo lo que sea necesario. David, ¿pones tu punto y final a la mesa o tiro yo? Porque me sale a mí la moderadora que llevo dentro. Marisol, David, Demetrio, muchísimas gracias. Y David, suerte con ese club de ocio que va a ser fantástico, seguro. Gracias. Gracias.